3, 2, 1 Héctor Pérez Buquet para servirles Aquí vamos a estar con Con una aplicación, con una presentación Del Guano G1 Que es un producto Orgánico totalmente Y vamos a ver como están Los resultados con las lechugas Vamos a presentar lechugas con guano Y lechugas sin guano Ya checaron, wow Para que sepan, el guano Es el estiércol del murciélago ¿Verdad? Es correcto Y eso es lo que ayuda Para que todo lo que sea vegetal Ayuda a que prenda Y esté saludable y se quite Cualquier, pero cualquier Bichito, de hecho lo vamos a notar Que es lo que me estaba comentando Héctor Que se va a ver Del otro lado que no se puso guano Y este lado y van a ver la diferencia que hay Exactamente, no matamos Nada con el guano, nada más Lo que son todos los insectos que atacan Las plantas, se van Se van de ahí y ya no las atacan Entonces pues espera Porque viene, este es un video corto Pero muy, muy, muy nutritivo Y más para las plantitas con el guano Así es Vamos Vamos en un, es como un tipo pueblito Pero es porque estamos para San Sebastián Así que pues Vamos llegando y vamos llegando Así como decía mi papá Vamos llegando a Penjamo Así que miren ya Ya vamos pronto, pronto Pero tenemos que llegar al lugar Donde están las lechugas Y este es como tipo tlacomulco Pero cerca de San Sebastián Todo tlacomulco andamos En esto venden pasto Y todos estos Si tuvieran guano Me dice Héctor Estarían mejor Está muy sano Se ve la planta muy sana Ajá Pero aún así Ese es bueno ¿Listo? Sí Puro higo Puro higo Lo que vean Es muy interesante Pero muy interesante Porque el guano Es súper saludable para ti mismo Porque no lleva nada de artificiales Este, te sana todo lo que tú cultivas Entonces prácticamente El guano es O sea, como podemos decir Las defensas a los vegetales para el futuro Porque tanta Tanta Tanto fertilizante Tantos químicos Que queda enfermo Todo lo que es Lo que Las plantas El cultivo Las frutas La verdura Y esto Es una maravilla Que ustedes van a ver Por esa razón Me interesó muchísimo ¿Verdad Héctor? Ahí estamos Así es El guano Estábamos explicando ¿Qué es el guano? El guano es Excremento De murciélago Lógicamente Está tratado Con puras cuestiones Naturales Para quitarle todos los patógenos Todas las enfermedades Que pueda tener Y nosotros ya lo vendemos El guano que vendemos G1 Ya viene libre De cualquier patógeno O cualquier bacteria O enfermedad Trae nada más Todo lo que son Las proteínas Que le da a la planta Para que la planta Absorba de la tierra Que va a estar tratada Con guano Todos los nutrientes Y esto le da A la planta Un peso De hasta de un 40 O un 50% más Cuálgame la redundancia De peso Porque está llena de nutrientes Entonces es súper sano Esto es futurista El guano viene Es un producto muy viejo Lo usaban los incas En aquellos tiempos En el Perú El guano No lo puede manejar Cualquier persona Solamente lo maneja El gobierno Oh, qué interesante Pero es un guano Que viene de De las aves Que comen Puro pescado Entonces Ese es el mejor guano Que hay en el mundo El de nosotros Es de murciélago Que son Dos tipos de murciélagos Es el murciélago Que come fruta Para nos entender Y no hablar En cuestiones científicas Es el que come fruta Y el que come insectos Ok Ok No es el murciélago Porque hay un murciélago De esta parte de la república Que es carnívoro Este no Este nada más Es fruta E insectos De ahí es donde sacamos el guano Por eso están sanos Mmm Interesante Pues ahorita lo van a ver Y van a ver la diferencia Que hay De Un Un Ahora sí Vamos a ver lechuga Lechuga literal Y van a ver la parte Donde fue puesto el guano Y la otra parte Donde no Y van a ver la diferencia Bueno hasta me comenta Que hasta en el Donde es guano Ni las moscas se paran Así Así como se oye literalmente Y lo van a ver Lo van a constatar Porque yo emocionadísima Por estar mejor También Para lo que vamos a consumir Y comer Va a estar más saludable Y con menos químicos Y bueno Vamos a seguir Venga Estamos llegando Y aquí lo vamos a ver Por medio de aquí Y ahorita nos bajamos Para que chequemos Más de cerca Pues ya estamos aquí ¿Cuáles son las que Se les puso guano Y cuáles no? Diez surcos Los primeros diez Los primeros diez Chicos Jóvenes Grandes Chicos Chequen Todos estos Que van para allá Tienen guano Hasta el final ¿Verdad? Diez Diez surcos Son con guano Y diez surcos Y para allá No tiene guano Ok Vamos a observar Estos son los Que tienen guano Ajá Y vamos a comparar Al que no tiene guano Vamos 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 Y tamaño Más grande Entonces contamos Uno, dos, tres Ya están contándolo Chequenlo Chequenlo Y acá nos van a señalar Hasta ahí ¿Verdad? Ya Estos no tienen guano No Muy bien Chequen Para allá Miren Estos son los Que no tienen guano Vamos a observar Y tenemos que ser Muy observadores Chequen Porque Si ves un insecto Es porque no tiene guano Y se ven que esto Tiene otro color Y si le vamos poniendo A este Que tiene Está más grande Exacto Más rebosante Me están diciendo Que nos podemos meter Chicos A ver Vamos Vamos a ver Más adentro Venga ¿Nos podemos venir Por acá? Por aquí Venga Síganlo Ahí no me ha gustado No me va a caer Sí, no me caigo Oye chicos Miren Lo que es la siembra Los surcos Que hacen Wow Qué interesante Todo esto Tiene guano Están más grandes Miren Son lechugas redondas ¿Cómo se le llama Este tipo de lechuga? Romana ¿Verdad? Son de la lechuga romana Miren La están palpando La están Están verificando Y va viendo Héctor Que sí De verdad Está maciza Está maciza Está dura Y ya está Le toma foto Para ver Y quede Constatado Que sí Miren chicos Todo esto También tiene guano No La lechuga Nomás son 10 surcos De lechuga Por eso Todo esto Sí tiene guano Ok Ajá Miren 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 Esta verdolaga Que va Esta línea Que va aquí Tocó al guano Sí ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Está más verde Está más verde Está más verde Y no le pusieron Nomás lo tocó Nomás Tocó la brisita La brisita ¿Este es una verdolaga? Sí Verde ¿Y esa verdolaga También la plantan O nomás fue de pura Sale Esa sola sale ¿Sale sola la verdolaga? Pero lo que Desde todo Nétor Sí es cierto Miren Está más verde Que esta Acá huele a pura brisa Sí Sí es cierto Está más verde Estoy cortando verdolagas Y viene una señora Del tianguis De ya de Santa De Santa Cruz No De San Martín de las Flores Ajá Y aquí ya se fueron Unas al tianguis ¿Cuándo levantas? Le estaba comentando Aquí a su compañera Que aquí ya Estas ya se fueron al tianguis Viene una señora Perro verdolagas Y ya empecé a cortar Pero aquí levanto Como para Para que se ponga Así como le dije Por parejo Para que no se ande Destruyendo la La huerta Yo pienso que Para el otro fin de Como para el otro Martes Ya de la semana Aquí entra Ya la cosa Pero ya Pero da cuenta Que se va parejito Ya Puede meter camioneta Y la de más lechuga ¿Cuándo la levantas? Quince días después Yo pienso que le va a ganar Después como unos ocho Quince días después Le va a ganar esta O sea que creció Más rápido esta Sí Que le diera para acá Porque se ve la diferencia Qué interesante Ahí está uno arriba Del callejón Por eso se ve así Muy Que vea este cuadro Parejo Pero no Sí Yo quiero que se venga Para que le venga Firmando Y vea la diferencia De los diez rucos Para acá Y vea la diferencia De los diez rucos Para allá Exacto Muy bien Chequen Qué diferencia hay Cuando tú siembras Con guano Y sin guano Lo que estábamos hablando De la Saludad Queda todo más saludable Miren Aquí como ven Hasta fue afectado O fue beneficiado Más bien Y la verdolaga Vean qué bonita Creció aquí Y comperemos esta Es más No hay Y aquí Ajá ¿La pura qué? Esa fue brisa Ajá No fue directa A la verdolaga Fue nomás La pura brisa Fue la brisa Que le quedó Que le cae con la Con la misma Por más bien la raíz En plagas Que está más comida O está más comida Ya O no hay Ese no No hay diferencia De plagas Sí se comió Todo parejo Pero nomás Este fue el único guano Está más limpia Ya Bueno Aquí así de Hay que meterlo Ve lo que lleno Está Sí Y la lechuguita Vean qué rica La que te sirves En tus platitos Hay que meterlo con cuidado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Vamos a meternos Con cuidado Chicos Aquí donde estoy montado En el surco este Y ponga la cámara Hacia allá Ajá Yo creo que diario las veo Sí Es la misma Pero mire la diferencia De aquí donde estoy Donde estoy montado Hacia allá Qué altura tiene Estos diez surcos Y qué altura tiene aquella Se ve más chaparrito Sí o no Sí Esto se ve mucho más chaparrito Cómo no Eso es lo que yo quería Que vieran de aquí para allá Así Focada Que enfocara la cámara Para allá Guau Sí es cierto Sí Se ve De aquí donde estoy montado yo Pásese para acá Sí Bueno de dónde está montado usted para allá De aquí para acá De ahí De aquí ahí para allá Guau Sí Y fíjese la diferencia A lo largo Tienen que checar la diferencia Ok El tamaño El tamaño está más grande Más rebosante Sí es cierto Sí es bastante Yo le saco como Sí A mi medida como unos 6 7 centímetros De altura Sí Unos 5 centímetros Miren checan Y si nos vamos acá Donde no hay Donde no hay guano Porque aquí todavía fue afectado O sea Fue beneficiado el guano Aquí la brisa se ve que cayó Pero si nos vamos más para acá Chequen Porque aquí Se va haciendo Menos Menos Se va haciendo El producto Más opaco Con menos vida Más chiquito Miren Si lo notan Qué diferencia A este de acá O sea Para que vean Que el guano Sí Y lo está Ahora sí que lo está Constatando Alguien que se dedica A toda la agricultura ¿Verdad? A ver joven Vamos a preguntar ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Víctor Rivera Víctor Muy bien Perfecto Víctor Para que le diga a la gente ¿Usted qué? ¿Cuánto tiempo tiene Siempre sembrando? Haciendo ¿Y qué tipo De siembra? Pues nos dedicamos Lo que es Fuera de la hortaliza Pues lo que es De verduras De rábanos De tabeles Cebollas Espinacas Acelgas Y esta es la lechuga Para nosotros La fuerte es la lechuga romana Ok Y ahorita Con lo que Entonces Lo vemos muy contento Lo vemos feliz Vemos que Tiene un Tiene la bola O sea Yo diría que Si le damos competencia A los poblanos Porque siempre Que la lechuga de Puebla Que la lechuga de Puebla Y echando Yo pienso Que aplicando el guano Así como lo eché Las tres veces Que se las avienta Uno directamente A lo que es Al surco de lechuga Si Pienso que si le damos competencia A los poblanos Ya vieron Entonces Es cierto Guano G1 Ayuda Y lo que está constatando Maciza El producto macizo Nuestro amigo Víctor Rivera Él lo está Si adelante Ven Ven Y aparte Que El agricultor Es ahora En gastos químicos Si Ese es grande Exactamente Exactamente Se ahorra Gastos químicos Y aparte Es más saludable Para uno mismo Que va a consumirlo O sea Este Yo por ejemplo Económico Es importante Para un agricultor Aquí Y a ver Con quien tenemos El gusto Andale Holandés Nada más Que tal Pues Ahora si que aquí tenemos Al creador De traer este Guano 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 G1 Así es Gracias a Él Él es el culpable De que Usted va a ser Saludable De que usted va a ser Saludable Gracias a Guano G1 ¿Verdad? Miren Que hermoso Que hermoso Que precioso Estas lechugas Y algunas Todavía fueron Este Se Pues Sintieron el rocío La brisa La brisa Y acá Miren Que chiquitas Se empezaron Estas O sea Increíble Pero cierto Así que entonces Lo súper recomienda Como agricultor Si Nomás pues Falta uno Pues estar en las manos De los que lo Lo producen Y los que nos lo traen A ver Que siempre los ignoramos Que como un litro De esto va a ser tanto Y pues la verdad A veces si los ignoramos Pero si sirvió Para mi si sirvió Ahora quiero calarlo En las cebollas moradas Voy a trasplantar Y voy a calarlo En las cebollas moradas A ver que peso Me da en la cebolla Porque ahí ya vendo Por kilos Ya ven chicos Entonces La verdad Si funciona Va a funcionar mejor Así que Créanme que si Eso no me lo voy a perder Tenemos que ver Esas cebollas moradas Porque van a ser Más grandes Más De otra manera Como antes Era la fruta y verdura Realmente antes Esto Están volviendo a renacer Gracias al bueno Está volviendo a renacer Por lo que antes Hemos perdido Entonces Esperemos que sigamos Así Y aprovecha Aprovecha Vengan vengan Porque miren Aquí está constatado Hasta para un jardín Que tengas ahí De tu casa Ponle Wano G1 Y con eso ya Ya la hiciste Ya la hiciste ¿Verdad que sí? Sí Es muy feliz Se ve la diferencia Entonces usted Y para que lo contacten Para mí Como pues lo que vende ¿Cuál es su número? O cuál es su lugar Donde lo pueden buscar? Pues aquí en el calle La que ubica uno Más o menos La que era anteriormente Que conociamos Que ir a La Concha En la calle Morelos Hasta donde topaba Ahorita ya se une Con la de 8 de julio Ajá Y aquí estamos A la orden En San Sebastián el Grande San Sebastián el Grande Ah perfecto Ajá Ahí lo buscan Me repite su nombre Víctor Rivera Víctor Rivera Así que pues ya saben Miren Ya está Un gran Un gran campesino Que sí supo Agricultor Supo Tener fe Al Wano G1 Y lo felicito Porque ahora Miren que hermosas Y rebosantes Debemos de A veces comprender A los que nos traen Los productos Y calarlos Aunque sea así como le hice Yo en unos Aunque sea en 5 surcos Yo lo calé en 10 surcos Y para mí Sí me dio resultado Exactamente Para mí sí Hay otras personas Que los ignoramos Ellos que saben Y no La verdad sí hay que calar Aunque sea en unos 2-3 surcos Y se ve la diferencia Se ve Pero tremendamente Fíjense Aquí estoy en este lugar Ustedes no lo captan Pero andan más moscos Que donde estábamos acá Acá yo no sentí el mosco Y aquí Aquí estoy sintiendo Que se me para en mi De plagas Está más limpia Está más limpia Verdad también De plagas Correcto Qué interesante Se elimina 90% De las plagas Porque la planta Se autoproteja Que está tan saludable Que se protege Todas las plagas Oh qué interesante Pues ya saben Miren Aquí está Para que vean Es fertilizante orgánico Wano G1 Y ahorita lo vamos a tomar Más de frente Entonces Constatado Felices Estamos Se logró el objetivo Venimos Lo vimos Y aquí está Lo estás viendo tú Miren Wano Wano G1 Ahí está Y le están tomando foto Porque Hasta ellos mismos Ellos mismos Que lo venden ¿Verdad que sí Víctor? Se maravillan De tanta potencia Que tiene Y diario Están descubriendo Y se va limpiando La tierra Se va limpiando La tierra Es otra cosa Te imagino ¿Verdad que hay Mucho descubrimiento Cada vez Asombrado En ver nuevas cosas Que hace el Wano? Pues lo bueno Es de usar Wano Es que Si trabajas Con fertilizantes químicos Cada vez necesitas más Porque estás Haciendo un adicto A tu producto Y el Wano Es completamente al revés Cada vez necesitas menos Porque tu tierra Va a estar tan fértil Entonces necesitas Menos y menos Wano Entonces ahí Otra vez estamos En la economía Del agricultor Que es O sea que por esa razón Si nos vamos Aquí Vuelvo a decir Estos son Hortalizas ¿Sí? O lechugas ¿Cómo se le llamaría? Lechuga romana Y miren Aquí está Hasta Hasta el nombre Se lo merece Que esté en el lugar Donde La lechuguita Creció feliz Aquí estamos Miren Aquí vienen los números Ya 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 es para que Tomemos Armas en el asunto Y no permitamos Que los productos químicos Nos dañen Y mejor hay que ¿Verdad que sí Víctor? Y vamos limpiando Hasta el cuerpo De nosotros Porque Exactamente Echamos químico Y es puro cáncer Al cuerpo Puro cáncer Y vean Que rebosante A las que estábamos Comparando chiquitas A la grandotota Y ahorita van a sacar una Ahora sí van a sacar una Vean que facilidad lo hace Le da la vueltita Que interesante Miren Ya está sacando Y salió La lechuga Con todo y raíz Así es una lechuga Me recuerda a mis muñecas Cabaspech Cuando son las Cabaspech Salían entre flores Y la moneta ahí Con su carita Sí Sí, yo entendí Necesitamos una palita Para ver la raíz ¿Esa es la raíz? ¿Esa es la raíz de la lechuga? La raíz es muy diferente De químico Y aguano El crecimiento de raíz ¿Se puede comparar Con una lechuga que no? Y hasta la raíz ¿Y acá? Bien cortado Sí, sí, sí Fíjese cómo tiene de raíces ¿Esa misma raíz Vuelve a nacer otra lechuga? No, ya no Ah, no Aquí, aquí Si le viento uno Otra cosecha Va limpia su tierra ya Ya va limpia Pero esa raíz Y la planta En otra cosecha ¿Sirven? Ya no Está muy fuerte Está muy fuerte Es lo que está viendo Héctor Miren Esa es la raíz De la lechuga Qué interesante Ahí está La raíz De la lechuga Aquí podemos ver Cómo tiene Un montón de raíces Secundarias Secundarias Que todas estas Están aprovechando Todos los nutrientes De la tierra Para dárselos A la planta Al producto Al producto Si podemos Si nos da autorización Aquí Héctor Rivera Sacar una Una lechuga De donde no tiene Guano Y vamos a ver La diferencia En cuanto a Tamaño Color Peso Y lo que es La raíz Guau Ahí está Vean Aquí te está enseñando Una raíz saludable Muy saludable Es una raíz saludable Y es porque La raíz está saludable Porque la tierra Se desbloqueó Entonces la raíz Tiene todo El espacio Y la posibilidad De absorber En todo alrededor De su planta Que en químico No es así Porque la tierra Está bloqueada Entonces no hay nada Para absorber Por esa razón Hasta se limpia Se desintoxica Porque está Con el tóxico De todos los químicos Cierra la tierra Es como La tierra No suelta Todos sus nutrientes Ya ya Iba a quedar nutritiva Guau que interesante Miren chicos Ya está acomodándolo Porque para la próxima Y ahí quedó Ahí quedó Doña lechuga Toda una Lechuga romana Lechuga romana Mira la que comes Ahí Cuando te haces Tus flautitas Cuando haces Tus tostadas Ahí está La deliciosa Lechuga Ya la saborea Uno verdad Como México No hay dos Con su comida Exacto Dígame Si vamos Y si se puede Demostrar La raíz De ahí Estaría mejor Salen Le falta Le falta Que apriete Todavía le falta Que apriete Y se plantaron Al mismo tiempo Se plantaron Al mismo tiempo Y acá estas Ya están Ya vieron De hecho Ya ahí va La lechugota Y vean Que diferencia Si gusta Uno ya la pueden Llevar al mercado A los 10 surcos Que se le aplicó Vano Ajá Sí ya la pueden Hasta ya se han llevado Ya te han comprado Ya se llevaron Unas palteanguis Ajá Y ahorita Se puede sacar una Para ver la raíz Como es Sí Que digas Bueno esa todavía Aguante Ya la puedo sacar Para vender Vamos a sacar esta Miren esto es Verdulaga Aquí es donde no hay guano Ajá Y vamos a sacar esta Miren vamos a sacar Que todavía le falta Ajá Se plantó Al mismo tiempo Y miren Vean Vean la hoja Vean Vean Te está diciendo todo Se fijan Con qué facilidad Y Y acá Ponemos la de con guano Este es guano Y este es sin guano Este es guano Y este es sin guano Y vean la hoja Más floresta La hoja está como pinteada Deficiencia Deficiencia De Y miren aquí Con qué sanidad Este es con guano Y este es sin guano Y está más chiquita La hoja está débil La hoja está Más liviana Esta está más pesada Rebosante La lechuga Se ve que está Como si ya hubiera nacido Viejita Y ya está Envejeciendo Y esto Y miren El peso El peso Es impresionante La diferencia Del peso Lo que hace el guano Ese es casi El doble del peso Y es la misma planta De la misma hechura Tocala Sí Muy Es bastante Y está sacando La raíz Para nosotros Medio kilo De diferencia Medio kilo Ah nada más No más Miren Está sacando La raíz Y vamos a ver Cómo reacciona Vamos a ver Cómo reacciona Esto Está 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 batallando Más Está batallando Entonces Ahí va Está sacando La raíz Y vamos a ver La diferencia 50 y 80% Más En frijol Es impresionante Con los dos costales De frijol Y 70% Más peso Ahí está Vamos a comparar Estamos comparando La diferencia Fíjense Está muy pobre Fíjense Qué raíz Es tan pobre Válgame Jesús Ahí está Con guano Sin guano Sin guano Con guano Con guano Sin guano 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 Ya ven Vean No les estamos Mintiendo Para que vean Que guano G1 Sí Cumple Aquí está Miren Con qué bonito Ven Qué hermosura De raíz Qué hermosura Ay hasta Hasta se ve muy sexy Y la otra parece que Apenas nació Y ya parece que Está envejeciendo Está Esto es Milagrosamente El guano G1 Eso hará En todos tus cultivos En tus jardines Lo que tú hagas Tus campos de golf Donde tú quieras Ahí tú puedes Plantarlo Lo que quieras hacer Y nada más Tú Tu riego Saludable Con el guano Miren Sin el guano Tú ya verás Si quieres estar más saludable Genial ¿Qué no tiene? La raíz primaria Esta es la raíz primaria De la planta Sí Y este no Tiene este Delgadito Ajá Es la lección Tiene mucha diferencia No más en el producto En el producto Dicen que está más pesado Este Con guano Que con este O sea es Con guano Sin guano Sin guano Con guano Oye me voy a hacer una canción Chicos Estoy muy emocionada Por eso hasta me pongo a cantar No vean nada más Hasta Vean Hasta lo tiene que agarrar Con toda la fuerza Porque está pesado Ya se están saboreando Cuando estén en la mesa La lechuguita Ahí va Con guano Miren con que raíz tan fuerte Se nota Vean Vean esto Vean Sí Y sin guano Es más no está esto Se fijan No está el cordón umbilical Que le llamamos Vean Miren Que diferencia Esto es salud Y esto es deficiencia Por tantos químicos Que mismo nos va a explicar Exactamente Que nos estaba comentando De los químicos Supuestamente Aquí Nosotros normalmente Como agricultores Aventamos el fertilizante Que viene siendo Abón, urea O nitrato de amonio Aquí supuestamente Yo he hecho El nitrato de amonio Normalmente Para hacer esta lechuga Son dos abonaditas Ajá Y ahora Aquí en estos diez surcos Que yo eché el guano Nomás eché una abonada Y las tres jumigadas Que me dijo El ingeniero Don Héctor Que aventara Nomás tres jumigadas Con guano Y Economicé Jumigantes Que ya no eché O sea que Lo que viene siendo Pues para la plaga Que viene siendo El gusano Cogollero Cuando están queriendo Envolver La lechuga O sea Ese gusano Es el que daña La plaga El que daña El cogollito De la lechuga Cuando empiezan A hacer bolitas Aquí lo nombramos Nosotros Cuando están caracoleando Y es cuando Se está formando La bolita de lechuga Es nosotros Le llamamos El caracoleo Cuando ya empiezan A caracolear Anda un gusano Trozador Que es el que se mete A medias de la lechuga Sí Y es el que la daña Y esta es la mala Porque vean Hasta vean Como se ve el color A la que se llevaron allá Que cambio tan distinto Es muy Muy diferente El guano Con lo Que no tiene guano Mucho Muy diferente En verdad Víctor Rivera Lo constata Ojalá y nos pagaran Por kilo Yo pienso que una lechuga Pesa los dos kilos Y feria Pero da nombre Y la gente va a pedir Más su lechuga Que eso es lo que más Va a Vale la pena Ojalá y nos pagaran Por kilos Sí Realmente Sí Realmente sí Porque realmente Yo siempre Cuanto la pieza Pero es obvio Que va a subir un poquito El precio Porque va a estar más grande A esta Que está toda desnutrida A la de guano Que está aquí Que es esta misma Que ahorita va a arrancar O nos va a demostrar más Para tener O sea No La verdad Vale la pena Ya saben Guano G1 Y hay otra prueba Que se puede hacer Que hace la cocina Es el sabor El sabor El sabor con guano Es mucho más jugoso Sí Tiene sabor Y fibrosa Que una de sin guano Oh qué interesante Qué interesante Salimos hasta cocineros Hasta cocineros Salimos Qué bien Un litro de De ¿Ustedes después Para la plaga? Ajá Fujicida Le echaba Normalmente era un litro A tres cuartos Que vienen siendo 150 litros de agua Echaba un power car Un grow green Y se fumigaba Supuestamente aquí Tengo que fumigar Con tres cuartos del tambo Y acá Eché guano A 15 mililitros A cada bomba Y me economice Fertilizante Me economice Todo Lo constata Señor Víctor A lo que trabajamos Aquí nosotros Como agricultores Que a veces Los compañeros Vienen Y nos muestran Productos Y a veces Los ignoramos La verdad Así somos todos Aquí en San Sebastián Que ignoramos A veces a la gente Nos traen productos A conocer A ver cuándo Lo calo A veces Ahí los tenemos Arrumbados Y aquí en San Sebastián Y a veces Y a veces Se vio Se vio el crecimiento Se vio el crecimiento de bolas Se vio todo muy diferente Más limpia la lechuga Y allá está Y allá está Y allá está unas poquitas Apagadas Y aquí En estos 10 surcos No se ve ni una lechuga Apagada Y esta miren Que apagada está Y esta que es Remosante De hecho Si agarra Y arranca una O la que traían Ya se fue para allá Pero este Es la que debería Estar saliendo Como protagonista No esta es la antagonista Miren que fea Entonces ya saben chicos Pues Wano G1 Súper recomendable Háganse como yo Calen en los 10 surcos Y van a ver la diferencia Sí Ahora sí que creyó Y lo creo Y ahí está Miren Lo que es la fe Lo que es creer En estas maravillas De estos jovenazos Don Héctor Nuestro amigo Héctor Y nuestro amigo One Ya no se me olvida One Muy bien De Holanda Bien perfecto Sí Genial Voy a arrancar otra Este es con Wano Miren Que rebosante Ahora sí Que diferencia Miren Ahora sí La que trae Don Héctor No tiene Wano Miren Vean Ahí está Wano G1 Sí Funciona Miren Ahora sí Esta parece la monita Que yo tuve niña El peso se ve Y vean El peso Vean la forma Vean todo Ahí está Wano G1 Wano G1 El compañero la va Pesar con otra Como báscula A ver ahí está Él es báscula Él va a ser su báscula Sí la diferencia Es grande El peso ¿Verdad que sí? Me imagino Muy grande Ahora va Don Héctor Va a ver Va a ver Vean la diferencia Como ese se quebró Y ese se quebró Está lleno de raíz Sí Exacto Y esta no Vean Hasta Vean Pobrecita Es la malquerida Dios santo Es más Yo la voy a constatar también ¿Quién graba? A ver Así que está grabando Si ve ahí se ve Ahí se ve como salgo Saludo a mi mamá Pon la grabadora Muy bien Vamos a constatar Cómo siento Esta es la pesadita No Esta es la sin guano Esta es la fellita Esta es la fellita Esta es la pesadita No No Se pasan Se pasan Hasta me costó Esta es tu Esa sin guano Y esta hasta pesas Y esa con guano Miren nada más Qué hermosura Vean qué preciosura De De lechuga Esta Es la hermosa Esta es la chiquita Abandonada Pobrecita Vean Por no echarse Por no portarse bien Siempre Guano G1 Sí conviene Y vean Aquí lo estamos probando Mano izquierda Ahí está Hasta me cuesta Y esta hasta le hago Con toy bolsa Que traigo aquí cargada Miren no es broma Y esta hasta me cuesta Hasta el brazo me duele Muy buena Muy buena La verdad Vale la pena Póngala ahí abajo De este letrero Andele Míralo Vean Para que se emocionen más chicos Esto es Con guano Con guano Con guano Qué tal G1 Ahí está don Héctor Listo Ese fue el que yo conocí Fue el que me trajo El guano Y esperamos Calarlo en Cebollas moradas Muy bien Ya está Contratado Para Youtube A ver Porque vamos a manipular la cámara Para despedirnos Miren chicos Hasta se ve la diferencia Aquí me dice la fertilidad que tiene Si notaron O sea Me manchó más lo que es la naturalidad De la tierra La diferencia nomás de raíz Ya lo tomamos en cuenta Este es una raíz floja Y es una raíz durísima Exactamente Es la diferencia Ah miren Fíjense O sea una raíz floja Y una raíz durísima O sea nada más Nada más Explica lo de la primaria Y secundaria La raíz A ver A ver cuál es la primaria Y secundaria A ver Déjame buscar A ver Está buscando algo Que nos va a explicar Este Es la raíz Primaria Ajá De sin guano Ajá Esta es la raíz Primaria Con guano Ah nomás Que se ve la diferencia Víjense 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 El cordón umbilical Digamos Ajá Vea que diferencia Y aparte las secundarias ¿Cuántas secundarias Tienen? Y acá nada más Tiene Y muy débiles Muy débiles Y acá miren Con qué Y esta costó Sacarlo Y vean la debilidad De esta Muy débil Y esta está muy fuerte Muy fuerte Sí, sí Sí conviene Conviene muy bien Yo ya me estoy haciendo Agricultor Ya Chicos Ya le estoy entendiendo A todo esto ¿Verdad? ¿Verdad chicos? Ya le estoy entendiendo A la agricultura A ver nomás Es lo bonito Grabar videos Ahí está Miren Más rápido Significa que En el año Puedes sacar Otra cosecha Sí Fíjate Y ahora Es la primera Aplicación De guano La siguiente Que va a hacer La tierra Ya está desbloqueada Entonces aún Mejor se va a hacer La fruta A ver aquí estaba explicando Muy interesante Precisamente sin guano Sin nutrientes La lechuga que no tiene guano Se puede ver en su hoja Falta de nutrientes La hoja La hoja está más suave Más delgada Está bonita Pero le faltan nutrientes Esto se vende muy bien En el mercado Y una que tiene guano Esta O esta Vean la hoja Las hojas están más duras Más resistentes Están llenas de nutrientes Todas y cada una La hoja está dura La diferencia en peso Son 800 gramos La diferencia en tiempo Son 15 días Estamos hablando de 3 De 2 a 3 semanas A levantar la cosecha Esto tiene un beneficio En el año De poder levantar Otra cosecha más Y tener utilidades El agricultor En dinero Tiempo y dinero Y esfuerzo también Ya con guano La tierra desbloqueada Puede darnos Todavía un producto Mucho mejor Esta es la primera prueba Se aplicaron 3 veces guano Y es la primera prueba Si siguen sembrando Lechuga O cualquier producto En estas tierras Van a tener un producto Muy sano Muy fuerte Y orgánico Gracias Así que checaron Miren Y bueno Como ven Aquí vienen los números Telefónicos Para que Tú marques Y llames Y con gusto Te van a atender Y te van a explicar Y asesorar Para que Este Veas Ahí está Los números Que también Están estado saliendo En pantallas En la pantallita Ahí lo has estado viendo Tú nos llama Pregunta por Guano G1 Y tú Cosecha Jardín Lo que quieras En tu golf En donde tú Ustedes En campos Vas a tener mejoría Y hasta salud Para uno mismo Y de las plantitas Acaba de hacer Acaba de hacer una prueba Sí Pero saben Que entre más La lechuga Cuando tiene ese sabor De agrio Tiene más nutrientes Exacto Por esa razón No la recomienda A la astrofóloga La romana ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes Esta sí va a ser recomendada Hasta para la astrofóloga Y esta acaba de ver Constatar Lo probó A ver cómo Lo está probando Esta dulce No tiene fibra Es casi agua Que te deshace En tu boca Y esa tienes que masticar Esta tienes que masticar Y esta sí va a servir Para tus ensaladas Y todo lo que quieras hacer Con rebozante de aguacate Lo que quieras Oh, qué bien Como tú dices Se va como agua Y esta Dulce Agri Con nutrientes Y esta tiene Es suave de masticarla Es rica masticarla Ajá Pero tiene Se siente más Fibrosa Exacto Le da más sabor A tus ensaladas Fibrosa O sea que Prácticamente Puedes decir Que le da más sabor A tus ensaladas Claro Le está dando No vas a necesitar Tanto aderezo Porque ya tiene el sabor Ahí Aparte Hablando De restaurantes Hoteles Yo creo Esta lechuga Aguanta Que será Sin guano Unas dos horas En un buffet Y ya Está fea Fea Y esta hoja Se aguanta Horas Sí Hasta podríamos Jurar Casi Exacto Podríamos jurar Que hasta el día Ajá Sí Exactamente Miren Guano G1 Es el milagro De la existencia Para el comer De los incas Vamos a pesar Lechuga Para que vean La diferencia Que hay Con el guano Y sin el guano G1 O sea que Van a tener Que checar Vamos a estar Haciendo El pesado Este es Con guano Fíjense Está dando El peso Dos kilos Diez Dos kilos Diez Perfecto Dos kilos Diez Muy bien Vamos a pesar Sin guano No hombre Que diferencia Miren Uno Trescientos Setecientos Lo habíamos dicho ¿Verdad? Lo habíamos dicho Que ochocientos Gramos Con guano G1 Miren que diferencia No No Lo constata Lo constata Súper constatado Sí Impresionante Impresionante Ahora sí Me va a decir Usted Cómo se llama Su lugar En dónde está Para que vengan Aquí Es Obrador y Carnicería Mi Pueblo ¿Cómo? Obrador y Carnicería Mi Pueblo Así se llama Sí Obrador y Carnicería Mi Pueblo Sí ¿Por qué? ¿Por qué dos nombres? Es Obrador Porque destazamos Aquí los puertos Y todo eso ¡Wow! ¿Y en qué calles Está mi lugar? En esquina Cuauhtémoc Y Huertas Cuauhtémoc Y Huertas ¿La calle Es qué número? Cuauhtémoc 71 En San Sebastián El Grande Pues miren Aquí pueden encontrar Ya está Miren aquí Su carnita De puerco Bien rica Muchas gracias ¿Cómo se llama usted? Jorge Pasillas Jorge Pues va a salir En el YouTube Ok Gracias Hola ¿Qué tal de nuevo? Miren Aquí les voy a demostrar Esta Esta lechuga es con guano Y esta lechuga es sin guano Entonces ¿Te fijan Qué diferencia De la planta Como se ve? Estas lechugas Estuvieron todo el día En una bolsa De hecho Todavía no llegó a mi casa Y vean Como aquí cambió Se está detorando Y esta es toda Y sigue fresca Y ha estado en bolsa Apenas desacé De esa bolsa Y la voy a partir Y la voy a partir Para que vean Como se ve Por dentro Esta es la de con guano Y esta es sin guano ¿Sí? Así que vamos a partir Para que vean Como está en medio ¿Sí? Entonces vamos a darle Una buena partidita Aquí está el tronquito Aquí está el tronco Y le vamos a dar Una partidita Para que veas Esta es la sana Esta es la sana La que ya tiene guano Y quiero que analicen Cómo se ve Una lechuga Estuvo todo el día en bolsa Hasta ahorita la saqué Hoy no llego a la casa Y hacemos un acercamiento Y van a checar Cómo se ve Huele muy bien Huele saludable Otra cosa Si yo parto esta Otra vez Aquí está la raíz La vamos a partir Igual que esta Y vamos a ver Qué color da Yo no sé Ni idea tengo Y estoy haciendo pruebas Así Miren O sea Qué es lo que estamos diferenciando Que esta está más fresca Que esta Esta ya se la empieza a sentir Que pasó Tiempo Las hojas ya están más viejitas Como ven Mira Estas están Es más grande Esta lechuga Ahora sí que Miren cómo se está haciendo esta Toda pachichi Y esta sigue fresca Así que pues ya saben chicos No más contan Constántenlo Constántenlo Pónganlo Chequenlo Ahí está Una lechuga Que fue cultivada con guano Y sin guano Guano que uno Así está ya Como pueden ver Mi pasto Está perdiendo muchos nutrientes Y está amarillo Vean todo eso Es porque se está pudriendo Ok Y con el guano Vamos a ver En cuántos días Se recupera Ok Les voy a mostrar Cómo es la aplicación Aquí les vamos a enseñar Cómo usar el guano Para diluirlo en agua Necesitan un recipiente Que tenga atomizador No importa cuál Siempre y cuando esté limpio Por ejemplo Este que yo tengo aquí Es de 700 mililitros Y por ejemplo Por cada 100 mililitros Ustedes les van a Le van a agregar Un mililitro Ok Por ejemplo Yo tengo 700 mililitros Y le voy a agregar 7 mililitros Ok En una jeringa Por ejemplo Esta es de De 3 mililitros Esta jeringa Es de 3 mililitros Pues le voy a Poner 3 Y Otra de 3 Y una Entonces ya se cumplen Los 7 Muy bien Les muestro Cómo Pues está El olor es un poco fuerte Obviamente Porque son nutrientes Y Es tolerable Una vez Ya Puesto El guano Sobre el agua Vamos a batirlo Un poco Para que se mezcle bien Y Vamos a la aplicación En el pasto O la flor deseada O lo que sea Aquí yo ya tengo 3 mililitros Y lo Estoy poniendo En el envase Con agua Ok Pero voy a poner Otra de 3 mililitros Y un mililitro más Para que sean 7 mililitros Para 700 mililitros Muy bien Vamos a comenzar Con la aplicación Yo voy a empezar Si se dan cuenta Estoy rociando Por todo el pasto Puedes tú Ponerlo como quieras Muchos pueden regar Su pasto antes O regarlo Después de la aplicación Yo lo voy a aplicar Antes Y voy a regarlo Después de aplicarlo Ok Por ejemplo Vean este pinito Que está todo triste Y es porque Es porque Los chapulines Se lo comieron Muy bien Y ustedes Pues así Tienen que distribuirlo En todo su jardín Y listo Yo ya terminé De aplicarlo Y puse mi riego A andar Ok Yo tengo riego Así Que es Con manguera O ustedes pueden Regarlo manualmente Como siempre Se recomienda Poner guano Cada quince días Y Cuatro veces O sea Pasa quince días Y lo pones Ya va una Pasa quince días Y ya va otra vez Son dos veces Pasan quince días Tres veces Pasa quince días Cuarta vez Ok Y ya después de ahí Es cada tres meses Muy bien Entonces así Se ve el pasto Vamos a ver En cuanto tiempo Va a estar sano Y ustedes se preguntarán Que es guano Guano es Estiércol De murciélago Contiene muchos nutrientes Además De que Guano También Tiene Fórmula secreta Bueno chicos 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 Estamos muy emocionados Esto si Vale la pena Aquí está Guano G1 Pues aquí Tienen que venir Y Buscar El número Ya lo estamos tomando Está saliendo en pantallas Vale la pena Miren que hermosuras Pero pues ya vamos A despedir el video Pero no se preocupen Vamos a seguir Viajando Por todos lados Para que vean Como van unas zanahorias O otros lugares Espérenlo Próximamente Con Guano G1 Venga Y recuerden Que Venimos a ser Felices Feliz día Feliz Feliz Noche Feliz Y saludables Exacto Feliz día Feliz Feliz Noche Feliz Feliz Donde estés En la hora Que estés Y pues a disfrutar Tu salud Con Guano G1 Venga Menos cáncer Menos cáncer Papá Ya va a empezar El estreno De Karen Mundial Tenemos que darnos Prisa Gohan Si vamos Vamos Mamá Ya llegamos Mami 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 Ay ya se enojó Toda la ropa Suce Rota Mami 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 Mami